Llegó el día de la última declaración. Sí, sí, señoría, le diré la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¡Lo juro! ¡Lo juro! Esto no es la historia de Dominique Strauss-Kamm. Esta es la historia de la caída en desgracia del dios K. De K para los amigos. ¿Dónde existe esa fractura dentro de nosotros que nos lleva a cometer un acto cuando en teoría lo poseemos todos, como puede ser el caso de esta figura? ¿Cómo iba yo a imaginar esa noche que a la mañana siguiente este mismo hombre iba a intentar violar a una repulsiva camarera negra? Estoy seguro de que David Lynch haría una película fantástica con todo esto. Muy representativo este personaje, este icono de una sociedad en la que parece que solo se puede triunfar o fracasar. El león solo quiere lo absoluto, la vida o la muerte, ganar o perder. Somos espantapájaros de hojalata. Al final, estás poniendo en relieve hombres y mujeres sin corazón y sin cerebro. Ese conflicto que sigue existiendo, ¿no? Sobre todo los hombres de poder. Si miramos atentamente a un hombre, descubrimos que somos animales. La puesta en escena, el texto, la manera de actuar es diferente a un espectáculo de teatro convencional. Yo soy un animal, ¿cómo no? Pero no un animal cualquiera. Soy un animal político.